Ay Dios mío, agárrense que suba la energía porque tenemos rutina de auténticos guerreros, bienvenidos, Cristian, Guti, Mundo, Julio, Brandon y Nicolá, esto se ve intenso, ¿con qué empezamos? Claro, pues es lunes, hay que empezar con toda energía, vamos a empezar con un squat jump, entonces bajamos bien, sacamos glúteo y explotamos hacia arriba, esas rodillas bien abiertas, ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Es casualmente hacemos 15, pero aquí solo hacemos 7 y seguimos! A veces dicen que Jurem tiene mucho calor, que se quita en la playera, ¿qué es eso? ¡Montu! ¡Vamos! 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 Ahora sí, en esta segunda, en su tuto. ¡Está con la cuarentena, comiendo como un cuerpo! ¡Venga, venga! ¡Venga, Lüteo! ¡Vamos, Lula! ¡Izquierda, venga! ¡Derecha, venga, venga! Apriete el glúteo. ¡Vámonos! ¡Cuatro, venga, venga! ¡Una más, una más! ¡Ya, güey! ¡Somos los mejores! ¡Vamos, Lula! ¡Vamos el tostadito! Ven, 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 ven. Sí, verdad, Nicola. Para el costadito. Oye, Jurel, bien preparado porque vas a ir a Guerrero Selviano. Ahí, costadito ahí. Vas a ir, vas a llegar a Guerrero. Eso. Vas a ir, no, no, no. Fue el contravencionado. No, no, no. Vamos a hacer un desplante con giro. Muy rápido, ¿ah? Vamos, empezamos ahí y giro para la derecha. Sua otra pierna, pierna izquierda, giro para la izquierda. ¿Y para qué es el giro? La derecha para los abdominales. Para estirar absolutamente esos abdominales. ¿Qué estás trabajando? Esos oblicuos. Estamos trabajando cuadricep femoral, ¿ah? Con todo. Cuadricep femoral. ¡Ay, qué buena rutina! ¡Venga, Brando! ¡Eso! ¡Aponemos bien, sabroso! ¡Un ejercicio isométrico, señores! Resistencia. Con el mando relajado, quedamos aquí. ¡Vamos! Un segundito. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Venga, venga, cinco más! ¡Cinco más, cinco más, cinco más, si se puede! ¡Venga! ¡Uy, ya quema! ¡Cambio, mi culito! ¡Cambio! ¡Cambio, mi culito! ¡Venco para acá! ¡Cambio, mi culito! ¡Vamos a chacetar! ¡Venisher! A toda velocidad, venga aquí. ¡Desplante con brinco! ¡Activo, es la última! ¡Dios mío! ¡Venga, que se me va a casar con lo más incesto! ¡Venga, pico! ¡Venga, pico! ¡Venga, pico, pico! ¡Venga, pico, pico! ¡Venga, pico, pico, pico! ¡Grandes, guerreros! Gracias por esta rutina tan buena. Yuren, ya perdió peso, miren nomás, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Bien! Yuren, solamente, rápidamente, ¿vas a estar en Guerrero, sí o no? ¿Sí? ¡Sí, dijo que sí, ya está! ¡Vámonos contigo! ¡Vámonos contigo, Podestor! ¡Leones! ¡Eh! 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 ¡Oh, qué! ¡Aquí de Nicola! A ver cómo está el tatuaje que se hizo el otro día. ¡Eh! ¿Cómo quedó? ¡Chulada! ¡Sí, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Eh! Ahí está que dando, está que dando. ¿Te parece un poco maripillín o no? ¡No, no! ¡No! ¡Vámonos!